aterriza el programa de vivienda digna en el municipio Chitaltic en Yajalón. Este martes diez de septiembre de dos mil diecinueve con el objetivo de proporcionar mejores condiciones de vida a los habitantes del ejido Chitaltic, personal de obras públicas del ayuntamiento municipal que preside el ingeniero Juan Manuel Utrilla Constantino, acudieron a esta localidad para dar inicio formal a los trabajos de construcción del proyecto de viviendas dignas, mismos que beneficiarán a las personas que más lo necesitan. Los pobladores agradecieron al Edil por estos programas que está llevando a las comunidades.